Esta obra tan importante y que engrandece, fortalece y ayuda sobre todo a Famaillá que tanto lo necesitaba como es tenido. Este nido que va a incluir a la gente de la parte de Baviera, esta parte de Tres María también, con aulas para capacitación, para que la gente se prepare, con aulas también para un jardín materno infantil que va a funcionar en estas instalaciones de este nido y sobre todo salas para que la gente se prepare y sobre todo se capacite. Este nido que ya lleva más del 50% de construcción y de avance, hecha con la mejor empresa, de la mejor manera, mano de obra, de calidad, el mejor material se va a utilizar para la realización de este nido, que es un espacio de inclusión, de inclusión para niños, para jóvenes, para hombres y mujeres. Este nido que es totalmente gratuito, cuando se lo habilite seguramente, es totalmente gratuito para toda la gente, para incluir a toda la comunidad de Baviera y de Tres María. Intendencia Patricia Lizárraga. Gobernación Juan Manzur.